Bueno, bueno, sí, habla Silvana, la moldeadora. Ay, hola. Eh, sí, 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 es que hoy fui a verla. Eh, sé que quiere hablar conmigo y no la encontré, pero quería ver cuándo nos podemos ver. No, 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 por favor, quiero suplicarle de la manera más atenta que no vuelva a buscarme en mi casa y borre todos mis datos. Nunca debí haberse los dado. Pero... Por favor, no le mencione a nadie que hablamos y mucho menos a su marido. A ver, a ver, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué tiene que ver mi marido? Señora, por su bien y por el mío, yo le suplico que se olvide de mí, por favor. Bueno.